Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te vas? Mi minucioso, mi... Vamos a decir así, perfeccionista. Virgo, vamos a ver aquí. Una carta, tres cartas, mejor dicho, para ti, para ese presente. Y vamos a ver cómo está esa situación. Y en base a eso, más o menos, tú vas a saber si es para ti esta lectura. ¿De acuerdo? Y luego, tres tandas diferentes de tres cartas para futuro a corto, mediano y largo plazo. Si hace falta reforzar y matizar con oráculos de mensajes de esa personita para ti y clarificar, a ver qué es lo que te quiere decir, entonces lo haremos. Vamos a ver entonces qué hay, qué se presenta, qué te dicen las cartas, que te tienen que hablar, que te tienen que decir. Vamos, pues, primero, voy. Muchas dudas de parte de esa persona. Muchas, muchas, muchas dudas tiene. Y tú, muy tranquilo, muy tranquila. No te estás dando mala vida. Tú sigues tu vida tranquilo. Es más, esta es tu carta que te está representando hoy día. Es tu carta normal del talot. Está representado, Virgo, por el ermitaño. Todo tranquilo. Por eso yo digo que tú eres minucioso. Minuciosa porque todo lo haces muy tranquilamente. Así que te lo digo mucho, bien y muy bien pensado las cosas cuando las haces con firmeza y con bastante, digamos, honestidad y justicia. Me parece muy, pero muy bien. Entonces estoy viendo aquí que esta persona con bastantes dudas, pero esas dudas son porque tú estás, vamos a decir así, Si están juntos, tú estás como en otra onda, como que no te estás dando muy mala vida por la relación, si se quiere. Y si no están de la misma manera, no encuentran en ti, no ve respuestas en ti, no está viendo nada en ti. Pero mira, sí que te lo digo, la situación parecerá ser que dentro de todo, dentro de todo, fluye a tu ritmo. O al ritmo de esa persona, yo diría más que a tu ritmo. Esa relación de todas, todas igual, esa situación fluye un poco. Hay conexión de todas maneras, pero esta persona está viendo que te duermes mucho, que a veces hay cosas en las que no le haces muchísimo caso. Esta es una persona que está empezando a tener dudas y siente que a lo mejor, ¿qué es lo que pasa con Virgo? ¿Qué es lo que le está pasando a Virgo? ¿Será que Virgo tiene a alguien? Y no me lo ha dicho y yo no lo sé. ¿Qué será lo que está haciendo ahorita Virgo? Porque en verdad estás, como decir, dormido en los laureles o estás, como decir, en un simple sueño en letargo. Te veo, mi querido y adorado Virgo. Quizás a lo mejor, de una manera u otra, no será que Virgo, por eso digo que no sé a quién le puedo estar leyendo, que a lo mejor tú te sientes que ya estás como, que ya tocaste este hecho. No será Virgo que a lo mejor le estoy leyendo a alguien que se siente ya fastidiado y aburrido de la relación y que a pesar de que sigue en conexión, siguen ustedes juntos en conexión, hay ese aburrimiento de tu parte, ese letargo, esa lentitud, ese que fastidio, ese que estoy como quien dice como que estuviera estancada la relación. Tú la sientes de esa manera y, por supuesto, al tú sentirla de esa manera, también esa persona está sintiendo muchas dudas, tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas que hacer. Se siente esa persona como que tiene muchas interrogantes. Yo no sé, pero pareciera ser que quizás para mí aquí va a haber un cambio de ciclo y es que viene una persona nueva también. Pronto, 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 déjame decirte, mi querido y adorado Virgo, pareciera ser que esta relación termina por pasar página y esa página la vas a pasar tú. Por eso es que te estoy viendo tan, ahora lo entiendo, te estoy viendo como tan ido, como que de verdad ya no es lo mismo, como que ya no siento lo mismo por esta persona, como que no sé. Y veo que si vas en un futuro quizás a corto o digamos mediano plazo, vas a pasar una página y viene alguien nuevo a tu vida y esa otra persona con tantas dudas que tiene definitivamente no va a querer arriesgarse a más nada. Estoy viendo que aquí como que estamos claros. Mira, si esta persona sí sabe, si va a saber, si va a entender qué fue lo que pasó con esta relación definitivamente. Y a ti te veo súper bien. Te estoy viendo con muchísima esperanza. Mira todo lo que te rodea. Muchísima esperanza. Hiciste un cambio de página. Se te ve ahora diferente. Despertaste, mi querido Virgo. Estabas durmiendo que nadie te molestara y ahora te veo súper activo. Ahora veo que hay alguien diferente que te está haciendo vibrar como debe ser. Para terminar, estoy viendo esa personita que en verdad le ha costado mucho. Y a ti te veo a la emperatriz. Y mira, decisiones de amor definitivas. Mira, Virgo, siento y presiento que aquí hay alguien que queda bastante triste en esta situación a pesar de los pesares porque esta persona quizás a lo mejor en el fondo te quería. Quizás en el fondo con muchísimas, digamos, ¿qué te puedo decir? Con muchísimas dudas, con muchísimos pensamientos de dudas y de qué será lo que le pasa, Virgo. Pero a pesar de todo, con todo y eso, esa persona te ha querido a su manera quizás o no a su manera. Yo digo, ¿por qué tengo yo que decir eso? Porque esta persona te ha querido. Lo que pasa es que no le ha quedado más remedio y está bastante triste porque tú terminas tomando una decisión. Ahí tú estás viendo desde ahorita. Desde ahorita le voy a decir a aquellas personas ex de Virgo o aquellas personitas que están con Virgo. Déjame decirte que muy probablemente si están viendo que Virgo está como dormido todo el tiempo, como que no escucha lo que le están diciendo, como que está en otra onda, como que de verdad se siente súper, no se siente, digamos, estimulado con nada. Es porque esta persona definitivamente está por pronto pasar una página. Así que te lo digo, lo tengo que decir así de verdad, bien claro, bien clarito, bien raspadito. Así que ahí estoy dejándote yo con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. Y no solamente para los Virgo, sino para aquellas personas que están con Virgo para que vean esto. Nos estamos viendo. Un besito.